Carabajal se pone de frente, pica ábalo, va Carabajal desde ahí, sí, Gaby al arco, gol, 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 de Argentinos lo dejaron y claro, este tiene un cañón, un misil en su pie derecho, la puso al lado del palo de Rodrigo Rey y Gabriel Carabajal, en 40 minutos del primer tiempo, dice que Argentinos está ganando gimnasia en el bosque y es puntero de esta zona, gana 1 a 0 el bicho, imaginate un cuadrado, cerrá los ojos y pensá que entre lateral central y dos mediocampistas,